Vamos chicos, este es más de tiempo chicos En realidad no dura tanto, es más de tiempo, de ganarle el tiempo Ese sonido me resulta familiar Gargarinsis ya está junto a la puerta ¿Qué pasará si se abren las puertas? Seremos parte del Ragnarok Kronos no es un enemigo con el que puedas luchar usando armas corrientes Nuestra única posibilidad es detener a Gargarinsis antes de que abra las puertas y lo libere Es de tiempo chicos, hay que aprobarse lo más que se pueda Ahí vamos Cancelamos la concesión del templo Agarramos a los aldeanos y los enviamos al otro lado ¿Vale? Rápido, invocamos las minas de enanos Los ponemos a recolectar y esto lo comenzamos a recolectar alimento Vamos a hacer la mejora de lanza matajabaliz Pareciera que no, pero eso es bastante importante Vamos a utilizar otros dos para acabar con otros héroes Y ya no se muevan Y del otro lado vamos a construir una armería Vamos a ir enviando a Kron Hasta adelante para poder entretener a los gigantes de fuego Que están más adelante y así entretener a los otros héroes para poder atacarlos ¿Vamos? Ahí está, retrocedemos Retrocedemos Atacamos Retrocedemos Está Voy a acabar con esos gigantes primero Ahí está, acabamos con los gigantes Aquí la clave es el tiempo chicos El tiempo, no hay más ¿Ves? Perfecto, vamos Siguiente Hay que enviar también a los héroes a acabar con otro ejército que está aquí más adelante Aquí poquito, 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 poquito Vamos, ¿qué hace? Mévite Ahí está Poquito, poquito, poquito Está, atacamos Retrocedemos para entretener con Kron Y mientras acabamos con los otros héroes Ahí está ¿Esto es? Hay que estar al pendiente aquí de los 800 y 500 de elementos, ¿eh? Chicos Ahí está Avanzamos Ahí falta uno Ahí está Avanzamos rápido Edad con Skadi Vamos Seguimos recolectando Aunque en realidad ya por este punto no importa Porque ya no lo ocupamos Intentar construir unidades militares tampoco no funciona Porque ya para el tiempo en el que vamos no logran llegar Entonces aquí nada más es cuestión de utilizar a los héroes Y acabar la misión en el menor tiempo posible Eso es Aquí Reguilef para curar Rápido A curar todas las unidades Rápido Lo más rápido que se pueda Lo bueno es que Reguilef cura extraordinariamente bien Entonces eso va a ser rápido Ya más o menos cuando veamos a la mitad del avance Ya vamos enviando a Kron Vamos Para entretener Kron otra vez Y los héroes sobre los gigantes de fuego Vamos Rápido, 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 rápido Vamos Ahí está Que nos sigan todas las unidades Para invocar el poder de la congelación Ahí está Vamos Vamos Sí, sí Lo voy a congelar todo Es que a veces no lo congela todo Vamos, vamos, vamos Acabar con los gigantes rápido Enfocándonos en uno solo Para que así sea más rápido Vamos Entretenemos con la manra Eso es Vamos Entretenemos, entretenemos Eso es 350, 350 Vamos Siguiente, 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 siguiente Entonces 356 358 359 Vamos Ay, se muero, no importa, no importa Me van a faltan dos 5, 6 7 8 9 11 12 Vamos 14 Sí Lo logramos Vamos Fíjense que este caso no estuvo tan difícil, eh, chicos No estuvo tan difícil, pero sí, sí, tienes que hacerlo rápido Lo refugiaremos allí Hasta adelante, hasta adelante, chicos Ni modo, chicos, aquí viene la parte fea de la historia ¡Tirón! ¡Tirón! ¡Tirón, no! ¡Vamos! ¡No! Parcantos, debemos irnos No podemos hacer nada por él No podemos hacer nada por él No podemos hacer nada por él